Bien, y en otros temas, este viernes a las 20 horas el Coro del Puerto de San Antonio celebrará su aniversario número 61 en su sede ubicada en la sede Coral, ubicada en Barros Luco 2650. Marta Lago, secretaria de la agrupación, invitó a la comunidad a festejar junto al coro en esta importante fecha. Invito a todas las personas que quieran acompañarnos a nuestro 61 aniversario el día 22 a una ceremonia interna a las 20 horas y el día 29 del 11 en la parroquia Santa Luisa de Marillac al concierto aniversario. ¿Lugar y horario del viernes? La sede Coral en Barros Luco 2650. ¿A qué hora? A las 20 horas. ¿Es el 22? El 22. ¿Es el 29 en la parroquia? En la parroquia. ¿A qué hora? A las 20 horas también. Dejamos cordialmente invitados a todas las personas que quieran acompañarnos y gozar del canto coral. Nuestra institución cumple 61 años de trayectoria y por eso celebramos en la parroquia el concierto aniversario. Nuestra institución cumpleaños de Marillac al concierto aniversario de Marillac al concierto aniversario de Marillac al concierto aniversario de Marillac al concierto aniversario.